Pueblo de Barranca, una vez más te hablo el licenciado Jorge Jiménez María. Y yo sé que como yo, muchos de ustedes solamente están esperando que se abran las casetas de votación este próximo domingo 6 de octubre para ir masivamente a depositar su voto por el compañero Héctor López Teto para que sea el próximo director municipal de nuestro amado distrito municipal, don Juan Rodríguez de Barranca. Agradecemos a todos esos compañeros de nuestro amado partido de la liberación dominicana que están de nuestro lado. Pero también le agradecemos a aquellos que no están con nosotros porque son la motivación que tenemos para seguir trabajando cada día más fuerte en pro de que Teto sea el próximo director municipal de nuestro distrito. Y a aquellos que están indecisos les pedimos que nos den su voto para garantizar que Barranca tenga un alcalde. Porque ahora mismo lo que tiene no se sabe que es lo que es. Ahora mismo quien dirige los destinos del distrito es un improvisado, una persona que permitió que nos embargaran los equipos del ayuntamiento por el manejo ineficiente que ha dado a la junta municipal. Una persona que ha contado con la complicidad de la sala capitular para meter a Barranca en unas deudas multimillonarias que la próxima gestión tendrá que asumir. Que lamentablemente el que venga a dirigir los destinos del distrito municipal, en este caso el compañero Héctor López Teto, como esperamos que sea con el favor del voto de ustedes, tendrá que hacer un enorme sacrificio para poder sacar a Barranca hacia adelante y poder salir del atolladero en el que este síndico irresponsable nos ha metido. O en el que este irresponsable, porque ni síndico se le puede llamar, nos ha metido. So, nosotros esperamos que el próximo domingo 6 de octubre, ya la fecha está bastante cerca, que el pueblo de Barranca tome la decisión correcta y de nuevo, como la vez pasada, ganó Teto, que gane de nuevo esta vez. Aquella vez nos robaron el triunfo, pero en esta ocasión estamos preparados para defenderlo con uñas y dientes. No vamos a permitir que nuevamente nos roben lo que por el voto popular y por el favor popular vamos a ganar. Así que este domingo 6 de octubre, tempranito todos a votar masivamente por el compañero Héctor López Teto por el bien de Barranca.